Seguimos en vivo en Panorama U Edición Central y vamos a tratar el tema del dólar ahorro. Agosto fue el mes récord de compra de dólar ahorro en el país, en toda la República Argentina. Y estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista e invitado especial hoy en el programa, el economista Sergio Papi. Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches, Ignacio te saluda. Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Gracias por esta comunicación. Bueno, el dólar ahorro marcó un récord de compra en agosto, parece que septiembre va a ser de la misma manera. La primera pregunta tiene que ver con esto, ¿por qué la gente se está golpeando a comprar y a refugiarse en dicha divisa? Y, en primera medida, porque ya las medidas económicas de este gobierno han perdido total credibilidad. Mira, realmente es así. Por eso yo estimo que, así como en agosto hubo casi un millón de personas que se volcaron al dólar ahorra, lo mismo sucederá en septiembre, octubre, hasta las elecciones, ¿no? Tiene que ver justamente con eso y tiene que ver con, de alguna forma, la explicitación por parte de los funcionarios del gobierno de que ellos no van a realizar ningún tipo de evaluación, a lo que seguramente hará cualquiera de los tres candidatos que tiene posibilidad de ser el próximo presidente, tanto Macri como Massa como Scioli. Entonces, ¿hay una incertidumbre por elecciones y puede ser una de las causales de que la gente vaya a comprar el dólar ahorro? Sí, o sea, la incertidumbre tiene que ver con que absolutamente ya nadie cree que el dólar realmente tiene ese valor oficial, ¿no? De nueve y pico. ¿Es verdad que el dólar paralelo o blue es un mercado insignificante en términos del monto que se maneja como dice el gobierno? Sí, es verdad. Pero no deja de ser una referencia para el conjunto de la economía, ¿no? Y si bien se esperaba cierta dolarización de las carteras, digo, cierta tendencia de los ahorristas, de las empresas a refugiarse en el dólar un par de meses antes de las elecciones, pero este proceso se aceleró por toda esta incertidumbre y la verdad que la tendencia es a que, digamos, a que se siga solidificando, ¿no? El gobierno provoca en algunas medidas, el mes pasado, por ejemplo, aumentando la tasa de los plazos fijos, ¿no? Para que la gente dijera, bueno, a ver, me queda en un plazo fijo, pero todo se resume a lo que te decía en primer lugar, ¿no? La pérdida de credibilidad ya en las medidas de política económica que tome este gobierno en estos últimos dos o tres meses que le queda hace que ya la gente vuelva a ese vicio que tenemos los argentinos, que no es por nada, ¿no? Sino que son de políticas económicas que hemos venido sufriendo desde los años 70 a volcarnos al billete verde. Sergio, ¿hay un negocio detrás de esto, teniendo en cuenta que el que compra el dólar ahorro luego puede venderlo a la legal? Claro, claro que hay un negocio. Gran parte de esta gente que compra el dólar por ventanilla, después lo vende en las cuevas, ¿no? Hay que recordar que el margen, la diferencia entre el blue y el oficial ha llegado casi al 70% y está en un 65%, lo cual en teoría y en algún momento servía para oxigenar este mercado del blue, ¿no? Digo, porque había mucha gente que lo compraba por ventanilla, pero después lo estaba ofreciendo en las cuevas, lo cual implicaría en términos económicos que si hay mayor oferta, el precio de ese bien, en este caso el precio del dólar, bajaría. Pero el nivel de incertidumbre es tan alto que ni aún así, ni aún con mucha gente realizando ese tipo de bicicleta financiera, digamos, ni aún así el dólar del blue está bajando. Y obviamente acá no hay que echar culpa solamente al gobierno, no hay que olvidarse del sector financiero, un sector financiero que ha sido el principal ganador en estos últimos 12 años con este modelo. Por ejemplo, los bancos se han llenado de dinero y están detrás de estas maniobras también en el sector financiero, ¿no? Y bueno, una de las razones por las cuales el gobierno está pasando estos malos momentos con respecto al tema de la política, cambiar y todo, como en otros ámbitos, tiene que ver con la falta de voluntad política en todos estos años para acometer reformas estructurales, ¿no? Como, por ejemplo, una reforma del sector financiero que hubiese sido necesaria para evitarnos estos dolores de cabeza que hoy tenemos. Sergio, buenas noches. Joaquín López te saluda. Te consulto hoy en horas del mediodía en las actualizaciones de los medios web y informaban esto que vos acabas de decir, ¿no? Que el dólar paralelo volvió a subir por segundo día consecutivo. ¿Esto tiene alguna relación directa con esta restricción al cupo de la compra del dólar de ahorro? Mirá, estas restricciones que estamos viendo en este mes, que de alguna forma hoy Aníbal Fernández lo reconocía, lo único que va a hacer es poner más presión al dólar. Sí, y como bien vos decís, aquel que tenga unos mangos va a volcarse ahora más que nunca a comprar este dólar, digamos, este dólar ahorro. Por eso te digo, el gobierno o por lo menos algunos de sus funcionarios no hacen otra cosa que meterle más presión y más ruido a un mercado convulsionado y obviamente los personajes de la oposición también sacan provecho político al respecto. Sergio, no recuerdo puntualmente los porcentajes del INDEC en torno a la cantidad de personas que en la Argentina cobraban menos de 6.000 pesos. Es un margen grande teniendo en cuenta de que no pueden acceder a este dólar ahorro porque se necesita dos salarios mínimo, vital y móvil, cerca de 10.000 pesos. Es un margen grandísimo. Aproximadamente el 50% de los trabajadores argentinos ganaban menos de 6.500 pesos. Entonces, incluso este acceso, que me parece muy bueno a tu apreciación, incluso el acceso a este dólar ahorro es regresivo en términos de restricción del ingreso, si se quiere, o hace más injustamente en términos sociales todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay entre un 35% y un 40% de los argentinos que está bajo la informalidad laboral o que por ser monotributistas no tienen acceso a este dólar. Entonces, ¿quién puede darse el lujo, entre comillas, de refugiar al menos en parte con respecto a la devaluación que seguramente se viene? Aquellos que más dinero ganan, ¿no? Aquellos que realmente puedan acceder de acuerdo a esta formulita de la FIPA a comprar dólares ahorro. Sergio, recuerdo la última vez que estuviste aquí en el piso, hablábamos sobre los candidatos y sobre la opinión de los mismos, hablamos de los candidatos a presidente con respecto al dólar y al cepo. Hay algunos que manifiestan que lo van a eliminar de cuajo cuando sean presidente de la Nación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tiene que ser gradual en el caso de que se haga? ¿Se puede hacer como política de shock eliminar el cepo al dólar o es imposible? Como te lo dije cuando estuve en el piso, los tres candidatos van a ir por el ajuste. Eso está clarísimo. Y como también te lo dije en aquella oportunidad, yo no estuve de acuerdo con ese ajuste porque sabemos quiénes son y quiénes pagan ese ajuste. Las clases populares, los que menos tienen. Si me preguntas, ¿habrá alguna diferencia si asume Macri, Massa o Scioli con respecto a la política económica, realmente no lo creo, realmente los tres van a ir por una devaluación importante, los tres creo que lo van a hacer en forma más abrupta y no gradual, más allá de que los economistas de Scioli dijeron que iba a ser gradual y los demás creen eventualmente que sería en términos de shock. En esta lógica que hoy nos encontramos para que esa devaluación tenga efectos, los efectos que busca el próximo gobierno, no va a ser gradual, va a ser en shock. Eso es lo que yo creo y lo malo sobre todo es que eso seguramente vendrá de la mano con un tarifazo, seguramente con un tarifazo, lo cual provocará mayor desaceleración en la actividad económica y en eso no creo que haya casi ninguna diferencia en ninguno de estos tres candidatos, que alguno de los tres seguramente será el próximo presidente. Sergio, gracias y buenas noches, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Sergio Papi, economista y columnista de Panorama U Edición Central, dialogando con nosotros sobre el dólar ahorro, que fue noticia. Fue noticia exactamente este tema, fundamentalmente en horas de la mañana tuvo una importante presencia en los portales y en las noticias web y también cerca del mediodía hubo otras actualizaciones. Allí por la mañana los Andes titulaba El gobierno restringe el cupo de compra de dólares para ahorro y tomaba también los dichos de Aníbal Fernández, quien informaba que depende del momento en que se está, pudo haber habido algún ajuste, pero bueno, esto puede llegar después a volver a la normalidad. Y también Aníbal Fernández indicaba que es importante restablecer la posibilidad de la compra del dólar ahorro. Por otro lado, Sito Andino también en horas de la mañana, actualizada sobre este tema, admiten ajuste circunstancial del dólar ahorro. También tomaba los dichos de Aníbal Fernández, quien blanqueó este ajuste circunstancial. Y en horas del mediodía, como recién le comentaba a Sergio, Diario de los Andes actualizaba sobre el dólar paralelo, titulaba El dólar paralelo volvió a subir por segundo día consecutivo y cotiza a 15,65. Esto que recién le consultaba si había alguna relación directa sobre eso. Y MZ también en su portada hablaba sobre el tema. Aníbal Fernández reconoció ajustes en la compra del dólar ahorro. Sin embargo, el manifestaba que no creía y no cree que haya malestar en el manejo de esta divisa. Bien, gracias Joaquín. Momento de pausa, creo que es la última, ¿no? Ya venimos. Momento de pausa, creo que es la última, ¿no?